CPI Valde la Atalaya presenta Festival de Navidad 2023 Mira, un décimo de lotería No, es mío, no, es mío, es mío El número premiado es 28.882 ¿Ya ha tocado? ¿Y si lo compartimos? No, no, no Perdón, me he equivocado, el número premiado es 28.892 Es este, es este ¿Estás segura? No es justo Bueno, pues así se termina el premio de lotería de Navidad de 2023 Bueno, pues entonces podemos compartirlo Vale, pues entonces hemos ganado la lotería La, 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 la ¿Puedes compartirlo también conmigo? Vale, pero recordad que la ganadora he sido yo Sí, sí, no te preocupes Lo mismo digo Recordad no perder Vuestros décimos de lotería Ni romperlos o tirarlos Bueno, ahora sí Os presentamos a los alumnos de quinto de primaria Que nos acercarán al sofá en estos días de invierno Donde hacemos maratones de película No olvidéis las palomitas Un fuerte aplauso para ellos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sugo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!